Hoy te voy a dar 5 tips para que prepares el jugo verde perfecto. Primero, escoge un vegetal con mucho contenido de agua como el apio o el pepí. Segundo, escoge un vegetal desintoxicante como el cilantro o el brócoli. Tercero, escoge un vegetal antioxidante como las espinacas o el queso. Escoge un superalimento antiinflamatorio como el jengibre o la curva. Por último, escoge una fruta. Ojalá que sea aquella de bajo índice glicémico como la manzana o la pera. Lo puedes consumir en forma de extracto preparándolo en tu extractor o limpo o también lo puedes preparar en la licuadora agregándole agua.